bienvenidos al canal al canal de real estate el único canal de real estate en español para todo el sur de california hoy nos encontramos en la ciudad de menefi menefi california y tenemos en nuestro inventario una casa para personas mayores de 55 años si hemos recibido muchas llamadas y nos han escrito aquí en el canal pidiendo que también por favor incluyamos en nuestro inventario casas para personas mayores de 55 aquí la tenemos vamos a empezar el tour ustedes saben que tenemos casas casas de lujo casas pequeñas duples ranchos para caballos ranchos para mis troqueros y hoy les dedicamos esto a las personas mayores de 55 estamos en menefi lo que anteriormente se llamaba san city tenemos una casa de casi mil pies tiene dos recámaras tiene un baño y tiene garaje para un carro está arregladita tiene alfombra nueva está pintadita y la tenemos por 294 mil dólares 294 sí señor 294 mil el precio perfecto para una persona que ya se retiró o que está pensando en retirarse 294 mil por una casa de dos recámaras no está nada mal el precio está muy bueno teniendo en cuenta que la casa está en muy buenas condiciones se puede pasar a disfrutar mañana mismo ahí está la segunda recámara tienen clósetes grandes vámonos hacia la cocina y después vamos a ir a la yarda de atrás y de la sala es grande es grande no es casa chica la cocina están muy buenas condiciones los gabinetes están en muy buen estado aquí no hay que reparar indudablemente llegas a ponerle tu toque personal a esta casa y a cualquier casa tú le pones tu toque personal y le empiezas a dar vida y calor humano a esta casa esta casa que ahorita es una casa más adelante se va a convertir en el hogar de una familia porque aquí aunque es para personas mayores de 55 indudablemente pueden venir los hijos los nietos pueden hacer sus reuniones tranquilamente no hay ningún problema no hay restricciones así que ya sabes para inventario juan pablo las tiene todas duples casas casas de lujo tenemos propiedades en el condado de los ángeles de san diego de horas county de riverside y si lo que andas es queriendo comprar o vender o refinanciar danos una llamada nosotros estamos aquí para colaborar te el teléfono 9 51 3 10 35 0 5 por favor dale like a mis vídeos te suscribes a mi canal te recomiendo que me dejes un comentario aquí abajo para saber que te gusta que no te gusta y en dónde quieres comprar vender o refinanciar mi nombre es juan pablo hoy estamos aquí es de menefi mañana vamos a estar donde tú lo necesite donde tú lo quieras sencillamente nos llama nos mandas un texto y nos dice dónde quieres comprar mi teléfono es 9 51 3 10 35 0 5 9 52 mas aquí